Música Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso Esta vez hablaremos acerca de la final insólita entre Tigres y Monterrey Esta final que se jugará en el norte Dos equipos que cuentan con los mejores planteles del fútbol mexicano Y que son dirigidos por técnicos que ya ganaron más de un título de liga Ricardo El Tuca Ferretti de los felinos y Antonio El Turco Mohamed de Rayados No nacieron en México, pero aquí se formaron como estrategas Sin duda El Tuca Ferretti busca su sexto título en 26 años dirigiendo Mientras que El Turco tratará de conseguir su tercero en 14 años de labor Y es que los recientes antecedentes de Andir Pierre Guignac Quien suma 16 tantos en liguillas y Aviles Hurtado Uno de los campeones de goleo en el torneo Prometen anotaciones de ida y vuelta Nunca en la historia del fútbol mexicano Había llegado los dos equipos de Nuevo León en busca del título de liga Algo que sin duda será marcado para la historia Así como los técnicos y los jugadores quedarán grabados en esta épica final El Clásico Regional se convierte en la final La primera vez que ocurrió fue en la serie por el campeonato entre Cursos Azul y América En el clausura 2013 que ganaron los de Coapa Esta es la primera vez en que los dos equipos del norte llegan a la final Y que no solamente eso sino que tienen los dos planteles más caros del fútbol mexicano Más allá de la rivalidad ganar significaría que Monterrey alcanzara su acérrimo rival con 5 títulos En tanto Tigres podría empatar a Pachuca con 6 La final regia está llena de datos y estadísticas que pasarían a la historia Los rayados están ante la posibilidad de conseguir el doblete en un semestre El primer título de liga y después el de la Copa MX Este último lo decidirá ante Pachuca el 21 de diciembre en Monterrey Y es que esta es la novena ocasión que llegan a la final los equipos que ocupan la primera y segunda posición en la tabla general El segundo lugar es el que más veces ha sido campeón con 13 Y el primero solo 7 veces se pudo coronar Otro de los datos interesantes es que aquí quedó la maldición del primer lugar Como todos sabrán en el fútbol mexicano si eres primer lugar Por alguna razón el octavo siempre eliminaba el primer lugar de la tabla Se enfrentan las mejores ofensivas y defensivas del torneo regular El superlíder Monterrey hizo 29 goles y recibió solo 12 Tiene una diferencia de más 17 goles anotados El sublíder Tigres anotó 28 y admitió 16 Con una diferencia de más 12 Son dos equipos que sin duda algunas son muy equilibrados Y que también cuentan con jugadores espectaculares Buscarán este trofeo de campeón los dos clubes con las plantillas más caras de la Liga MX El valor de Tigres es de 69.58 millones de euros Y la de Monterrey cuesta 66 millones de euros Tanto en torneo regular como en la liguilla Estos dos equipos hicieron de su casa una fortaleza Están invictos como locales Monterrey obtuvo 9 victorias y un empate Y Tigres logró 8 triunfos y 2 empates Y bueno también te traemos algunas curiosidades que deberías de saber de este gran clásico El Clásico Regio Que no solamente será la final mexicana Sino que tiene el toque del norte Porque son los dos equipos catalogados por muchos como el partido más apasionante del fútbol mexicano Rayados y Tigres protagonizan el Clásico Regio Y aquí te tenemos las 10 curiosidades del partido más importante del norte El primer Clásico Regio se llevó a cabo el 13 de marzo de 1960 en un partido de segunda división Conocido como el Clásico Cero Rayados venció a unos recién convertidos Tigres Antes se llamaban los Jabatos de Nuevo León Por dos goles a cero amarrando el campeonato para ascender a primera división No se volverían a enfrentar hasta 1974 en el máximo circuito Otra de las cosas que debes de saber es que en la apertura 2004 se registró la mayor goleada Hasta ahora del Clásico Regio Cuando Tigres le propinó una contundente paliza de 6-2 a rayados en el Clásico Universitario Y también de los 109 encuentros disputados entre ambas escuadras Es Jesús el Cabrito Arellano el jugador con más Clásicos Regios jugados con 31 Todos con la misma camiseta de rayados Y también tenemos al máximo goleador de los Clásicos Regios Quien es el brasileño Mario Mota Souza Que vistió la playera de rayados de 1984 a 1992 Es el máximo goleador de la rivalidad con 11 tantos Así como los 57 años de historia de rivalidad Han sido 43 jugadores que han vestido ambas camisetas Donde destacan nombres como Luis Matador Hernández Francisco Labuelo Cruz Gastón Fernández El Ojo Abreu Ejido Arevalo Y Aldo de Migris Y por supuesto que también tendríamos que hablar del Tuca en números Ricardo Ferretti se ve presente en las estadísticas del Clásico Regio Siendo el técnico con más partidos dirigidos Con más victorias que derrotas ¿Entonces qué? ¿Se va a hacer la carnita asada o no? ¡Claro que se va a hacer la carnita asada! Oye mi copa, sería lo último que nos hiciera Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú? ¿Eres curioso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.